Pues aquí estamos en Alex Comunica, seguimos en directo como todos los días de martes a jueves, ahora mismo a las 7 y 41 minutos. Ahora llega el momento de abrir una ventana a la magia, a la luz de la santería, que es una herramienta de luz. Y lo vamos a hacer con nuestro cliente y babalado en santería, Carlos Real. Carlos, bienvenido a Alex Comunica. Hola, muy buenas tardes Alex. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Uy, ese bien, ¿cómo ha sonado ese bien? No, no, estoy bien. ¿Hoy de qué nos vas a hablar, Carlos? Bueno, tenía previsto hablar, como dije, de las características de los hijos, continuar con ello, pero siendo mi cumpleaños... ¿Y tu cumpleaños? Sí, hoy mi cumpleaños. Oye, felicidades, Carlos. Muchas gracias. Mi cumpleaños. Gracias. Voy a dar los trabajos que me pidieron tanto. Por lo tanto, me pidieron de amor, me pidieron también de abundancia, se me pidió de abre caminos, se me pidió un baño para romper cualquier tipo de cicería o energía negativa. Y vamos a ello. Y también un baño para la elevación espiritual. Todo aquel vidente o aquel medium que quiera elevar más todavía sus dotes o para sentirse mejor o más liberado o más suelto dentro de su don, también vamos a dar hoy un baño para ello. Empezando por este, precisamente, pues, lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a poner medio litro de agua mineral a hervir. Cuando este levante el hervido, vamos a poner medio saco de alpiste, alpiste normal de pájaro. Esto simboliza elevar o volar, como ellos hacen, hacia el cielo, elevar espiritualmente. Vamos a poner tres rosas, una blanca, una roja y una rosa. Y vamos a poner, después, cinco canela en rama. Vamos a dejar hervir 15 minutos y después vamos a añadir dentro esencia de rosas para elevar, esencia de fresa y esencia de cereza. Lo colamos todo y lo vamos a meter en la bañera. Y vamos a estar dentro, relajadamente, intentando meditar sobre lo que estamos pidiendo y cómo elevar, durante 15 minutos mínimamente. Y yendo, poniendo agua caliente, es preciso y se va enfriando la misma. Nada más que esto, solo que teniendo en cuenta que al salir no nos secamos con la toalla ni frotado, a lo sumo, nos ponemos un pijama o con la toalla nos tocamos, pero que absorba la piel todo lo que hemos hecho, ese baño, la energía que ha recogido. Y prendemos una vela blanca, una veladora, al menos de siete días, al Altísimo Olón de Humano, a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y veremos el resultado en breve de esa elevación que estamos pidiendo. Primero se manifiestan sueños, posteriormente se manifiestan pensamientos y mensajes que llegan muy rápidamente y seguidamente en vivencias como diapositivas y luego posteriormente en película. Para el amor me han pedido mucho uniones. Bueno, las uniones que se pueden hacer en el amor, que sean tipo magia blanca, porque no trabajo otro tipo de magia, aunque estoy rodeado de ella, no lo trabajo, ni la voy a trabajar, no es mi camino, ni lo he hecho, ni quiero que lo vaya a hacer. No se puede decir de este agua no beberé, pero no lo dudo mucho. Voy a dar si esa persona ya siente por ti. Porque evidentemente no se puede hacer un exceso de amor al primero que veas por la calle o ves por televisión a Ricky Martin Walsallan y se puede hacer un exceso de amor a una madre que esté conmigo. Fantasías y locuras en el psiquiátrico, en otro sitio no. Es decir, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a coger una uyama, una calabaza pequeñita, redonda, bonita, y la vamos a cortar en forma de estrella. La vamos a abrir haciendo puntas, al menos 15 o 20. Vamos a añadir dentro un huevo. Ese huevo será la gestación del amor entre esas dos personas. Vuelvo a repetir, tiene que haber habido algo entre vosotros y también puede ser que terceras personas se hayan metido por medio, que por desgracia malas influencias le estén comiando a la cabeza a una de las dos partes y esta persona o una de ellas dos haya decidido romper con la relación. Y ya sabemos que la relación cuando se trata de dos no depende de uno y siempre se sufre un poco. Por lo tanto, para evitar ese sufrimiento y que haya un retorno sano, añadiremos también cinco anzueros de río, de pesca, porque es para la diosa Uchul, que vive en el río. Pondremos mejorana para mejorar la relación entre ambos, siempre intencionando cada elemento que ponemos. Es decir, el huevo para gestar de nuevo el amor que había entre nosotros, que nazca de nuevo. Los anzuelos para que pesque al espíritu vivo, juicio, pensamiento, voluntad de fulano. Y, evidentemente, la mejorana para que mejore la relación entre nosotros dos, pero incluyéndonos a nosotros mismos, porque a veces no nos damos cuenta de que somos posesivos. O a veces tenemos un genio muy corto, una mesa muy cortita, y la otra parte calla, no lo dice, no lo comparte, y podemos ir provocando un distanciamiento, un enfriamiento en una relación. Esto sirve también familiarmente. No tiene por qué ser solo amor de pareja. También puede ser amor fraternal, amor familiar, amor de amistad, amor de pareja, pero que no es exclusivo para una pareja. No, es para todo. Se escupirá tres veces dentro para que tenga nuestro alcheo, nuestro ADN, y lo tendremos cinco días en alto, dándole campana todos los días a las nueve, a las doce y a las tres del mediodía. Y después a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde le añadiremos un poquito de agua florida. Todos los días, así durante cinco días. La llevaremos al pie o a la orilla de un río, y allí daremos gracias a la diosa Uchún con cinco girasoles. Siempre la mente en positivo y diciendo gracias al universo, gracias a ti, madre, porque sé que ya está en mi camino y va a volver en cualquier momento. Os aseguro que antes de 21, 25 días, está con vosotros. Otra forma, es un poco más no agresiva, pero sí un poquito más fuerte, sería pues coger una veladora roja, y lo que vamos a hacer es poner el nombre de la persona de la mesa a la base, y el nuestro de la base a la mesa. Hay santeros o hay brujos que dicen que poner nuestro nombre en una vela quema el nombre y que trae mala suerte. El fuego purifica, no trae mala suerte. Siempre purificará lo malo, o sea, cambiándolo, transmutando lo malo a lo bueno. Es decir, que es con lo que vamos a intencionar. Vamos a poner mantequilla sobre estos nombres, o sobre todo a la veladora, que no tenga sal porque la sal cruzaría este trabajo, ya que es dulce lo que estamos pidiendo. Orina nuestra y mielao y miel. Los dos tipos de mieles, mielao y miel. Así, un velón tras otro hasta que esa persona retorne, diciendo siempre a gloriosa Santa Elena de la Cruz que al monte del Calvario subiste, los escalavos conseguiste y te trajiste. El primero lo tiraste al mar con que aplacaste su bravura. Placa la bravura de fulano, fulana de tal. El segundo se lo diste a tu hijo Constantino, y lo hiciste emperador en Constantinopla. Así quiero emperar en esta relación y que emperemos los dos juntos, y que volvamos a ser felices la felicidad que hemos perdido. El tercero no te pido que me lo dees Santa Elena, sino que me lo prestes para clavárselo en la mente y el corazón. Cinco sentidos, voluntad y pensamiento de fulano o fulana de tal. Para que no puedan seguir a sentar, no puedan mesa, comer, no puedan cama, dormir, ni su naturaleza desarrollar. Ni con amigos, ni hombres, ni mujeres. Hasta que a mi lado le deje ya. Cuando os te veo, con tres teatro, hasta que te veo el corazón te agravato, lo lo tiramos tres veces. Entonces diremos, cinco señales pediré, y estas se concederán. Puertas, tocar, niños de edad, perros, las largas, gatos, mollar, y a ellos cantar. Se va tabaqueando o se fuma un tabaco, tal y como sepamos, ofreciendo. Yo ofrezco las salomas de este puro consejo con amor y con mucho respeto, a la presencia de Dios, a mi reina María León, a mi leero Felipe, a mi rey huelga y puro, a toda la corte india, a toda la corte de San Marrero, a todas las cortes que me acompañan, y a Santa Elena de la Cruz, para que me sea propicia en esta hora, en este santo momento, a San Marcos de León, para que me domine, como el amante a los leones, que me domine en esta fiera que tengo en estos momentos fuera de casa. Y es un cipriano que conoce muy bien las artes mágicas. Entonces, lo que haremos es prenderla y siempre tenerla prendida. Y repito, cada tres horas alimentarla. Esta vez sí que vamos a hacer lo siguiente. A las nueve. A las doce es muy importante el ángelus. A las tres. A las seis. A las nueve otra vez. A las doce y a la una. Y después otra vez a las nueve del día siguiente. Veréis que esto sí que es un poco más fuerte y puede ser que en tres, cuatro días máximo, esa persona ha regresado por muy cabreada o muy orgullosa que sea. Le aplacamos esa furia. ¿Vale? Después, para separar, me habéis pedido mucho y no soy de separar a nadie. No somos quien para separar a nadie. Por lo tanto, no es un trabajo que voy a facilitar porque si son terceras personas que se han metido y lo que queréis es separar, asegúralos primero que no hay familia confundida o que le han confundido porque a veces me decís es que mis suegueras se meten todas. Sepárala. No. Las suegueras no es que se meten todas. Es que le han dicho comentarios que la gente es mala, mal metido y dice que lo tratas mal o dice que lo dominas mucho y hay que mirar bien. Hita un profesional a un babalao o hita un vidente a una vidente que os pueda aclarar eso porque no todas las suegueras son malas ni todas las nuevas son peores. No. Hay muchísima gente buena que las malas lenguas las hacen coger mala fama. Por lo tanto, averiguate eso primero porque no hay que separar las familias. Jamás. Al contrario. Si vemos que se están desuniendo por discordias, lo que podemos hacer, si queremos, cuando se ama, se suma, no se resta. Es bien meter, acercar, unir. El dharma os lo agradecerá, evidentemente. Nunca separemos ni a la familia ni a amistades. No hagamos eso. Lo que no quieras para ti no lo quieras para el prójimo porque sería lo peor que puedes hacer contra ti mismo y el karma. Es un bumerán que te va a dar en la nalga de esas siete veces mayores. Seguidamente, para un baño, para romper cualquier tipo de hechizo o cualquier tipo de magia negra o energías que tengamos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner albis también. Esta vez vamos a poner albis. Perejil, vegano, un poquito de fula. Fula es un poquito de pólvora. Vale, dentro. No va a explotar ni mucho menos, simplemente evidentemente no va a calentar. Vamos a poner todo lo que son hierbas amargas. Todo. Verrolaga, ortiga, todo lo que son hierbas amargas y un poquito de amoníaco. ¿Vale? Un poquito solamente sin perfumar. Nos lo vamos a hacer desde la cabeza a los pies y vamos a esperar como mínimo cinco minutos. Nos cambiamos. Y al día siguiente vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hervir todas las hierbas dulces como manzanilla, como por ejemplo canela, como todas las dulces que tengamos a mano las podemos añadir y vamos a poner esencias muy dulces. Creo que me he ido. ¿Se me oye bien? ¿No se me oye? Sí, Carlos, sí, sí. Se te oye perfectamente. Vale, vale, vale. Perdona. Esencia de vainilla, frutas del bosque, podemos también poner fresa, cereza y lo vamos a hacer igual. Nos vamos a tirar de la cabeza a los pies, vamos a esperar cinco minutos y vamos a ver cómo. Lo malo ha desaparecido porque el primer año, el primer baño, perdón, del primer día arranca todo lo malo y lo bueno. Y el segundo atrae todo lo bueno en nuestra vida. Nos abre los caminos, nos abre todo lo que es la prosperidad, todo lo que es el bienestar y todo lo malo que nos ha apartado la magia negra, esa que nos hayan hecho, la cocinada, la energía negativa o ese mal de ojo, lo retira y viene de nuevo a nosotros. Todo lo que es nuestro volverá porque el universo es así. Nadie te puede robar algo que es tuyo. Más pronto o más tarde volverá a ti. No existe el robo en el más allá. Existe aquí y el suelo momentáneo. Siempre el karma se paga y lo devuelve el dharma. Para una prosperidad fuerte, por ejemplo, cuando ya estamos apurados, es bueno coger un buen paquete de maíz, maíz en grano, duro, y vamos a hacer un dibujo en el suelo que es un triángulo. En medio del triángulo vamos a hacer el símbolo del euro con granos de maíz. Sobre cada línea vamos a poner escarcha, purpurina dorada. También sobre el euro. Y sobre el euro vamos a poner un velón grande dorado que le habremos puesto mucha purpurina, en medio. En cada vértice vamos a poner una vela de miel, una vela de panal. En el vértice de arriba, es decir, yo pongo esto, os lo muestro. Si yo hago el triángulo, en este vértice, en este vértice de arriba, lo veis, ¿verdad? Sí. Aquí vamos a poner una piña y en los otros dos una manzana roja y en el otro vamos a poner uvas blancas, uvas blancas. Si no hubiera uva blanca, un plátano maduro detrás de cada vela. Lo vamos a tener prendido cinco, diez o quince días, lo que podamos mantenerlo. Veréis que la prosperidad llega de forma inmediata y nos abandona en todo el 2024 y 2025. Veréis como sí que os funcionan. Y esos son los trabajos que me habéis pedido y, por supuesto, lo que os prometí los deuda. Dice que para mi cumpleaños lo haría y aquí estoy y lo he dado. Aquí a todos. Muchas gracias, Carlos, por esos trabajos. Recordad que nos gustaría, sería preferible, si queréis, que compartáis las experiencias. Es decir, si hacéis estos trabajos que os ha recomendado Carlos, sobre todo para ver los resultados, para ver cómo la magia funciona. Porque la magia funciona. Pero luego, si nos lo contáis así en Petit Comité o nos enviáis algún mensaje, pero a mí me interesa o me gustaría que lo hicieras públicamente también aquí en el chat. podéis ir a anotar lo que queráis. Mira, por aquí tenemos Ángeles Ramos que dice muchas felicidades, Carlos, por tu cumpleaños. Muchas gracias. Y a ti, Alex, por vuestro programa. Gracias, Ángeles. Ángeles nació el 23 de octubre, 23 del 10 de 1972 y quería un mensaje sobre la pareja y el amor. La pareja lo has tenido siempre muy mal. Es normal que ahora también lo estés pasando un poquito chungo. Pero lo que estás pasando en estos momentos que ha habido un disgusto bastante grande, te tengo que advertir que estamos en un año un poco loco. Es decir, os explico, es un año en el que todos, el que más o el que menos va a tener pequeños problemas o disgustos familiares, sentimentales, el que no lo tenga que lo espere. Es un año loco. También te digo una cosa, el problema de pareja o el problema que has tenido en estos momentos, quién le falta la sotea, se va a solucionar. Dale al menos todavía, sé que se te está haciendo eterno, pero dale siete u ocho días todavía a la situación y por favor no te hagas tanto de rogar, no te hagas tanto de, no supliques, hazte más de rogar todo lo que te había dicho. Pídale mucho también a la diosa del mar, Gemayá, que está muy pegada a ti y verás como sí que te va a ayudar. Llévale de hecho un melón y a ese melón hazle una raza. Esquílele una carta con mucho cariño a Gemayá de lo que deseas. Métela adentro y llévaselo al mal. La séptima ola que venga más fuerte títaselo y verás como se lo lleva. Verás como en siete días tiene resultados. H de mi amiga. Seguimos con más mensajes. Por aquí tenemos a Adriana Rodarte que nació el 5 de enero del 95, 5 del 1 del 95 y pregunta Carlos, ¿qué puedo hacer para conseguir mi trabajo fijo? A ver, el trabajo y la vocación que tienes es muy, muy, muy concreta. Entonces es normal que te esté costando un poquito. Sin embargo, te puedo garantizar que para mayo entre el 20 y el 23 de mayo tienes una alegría muy grande. Enhorabuena. Chapo. ¿Qué puedes hacer? Para adelantarlo o precipitarlo que es lo que me has pedido vas a hacer lo siguiente. Vas a coger un melón de siete colores y vas a poner en cada color su correspondiente orizo. Ya os lo he dicho muchas veces. En el blanco vas a poner Obatara. En el rojo vas a poner El Gua. En el amarillo vas a poner Oshun. En el naranja vas a poner Oshoshi. En el azul vas a poner Yemaya. Así todos los orichas. Salta Ogún en el verde evidentemente que es muy importante y Changó en el rojo blanco que lo lleva. Y que veréis que es un poco moradito. ¿Vale? Ponlo con café. Café morido normal. Úntalo con café y préndele la vela y pídele el trabajo ese que tú tanto esperas. Exámenes ni nada. El trabajo te viene pero si lo puedes precipitar. Pero para mayo te aseguro que te viene una gran alegría. Enhorabuena. Bien. Seguimos con más consulta. Pues aquí está Nicolás. Nicolás Cuadra que nació el 21 de abril de 1986. 21 del 4 del 86. Dice Muy feliz cumpleaños Carlos. Lo admiro mucho. ¿Cómo puedo mejorar mi relación con mi pareja? A ver, ¿tu relación? ¿Eh? Su relación con su pareja. ¿Cómo la puede mejorar? La relación con la pareja veo como un pequeño cambio un pequeño viaje que se estaba previsto o está a punto de realizarse y que se ha educado un poquito porque la cosa está como estancada. Mejorarla va a mejorar de la siguiente manera. Recuerda la Uyama que he dicho y que debemos hacer. Al estar en Chile va a ser más fácil que hagas lo siguiente. Vas a sustituir los 5 anzuelos por 5 uñas de gallina. ¿Vale? Vas a poner una pata o dos de gallina con 5 uñas. Yo te digo a ti que esto mejora en solo 5 días. Enhorabuena, Nico. Seguimos con Ronald Arrieta. Ronald que nació el 31 de mayo de 1987 en Lima Perú. Pregunta Carlos ¿cómo me ve en la economía? No, no todo te va mal. Te viene un cambio bueno en la economía y también te viene un cambio bueno en lo que tenga que ver con el amor. O sea, sí que viene el cambio. Eres un poquito no desesperado porque es normal que espera desespera pero sí que lo que eres todo muy rápido. Sé un poco paciente porque de verdad que para este mismo mes e incluso viene un cambio pero para abril mucho mejor. Antes del 23 de abril el día de San Jordi antes de San Jorge antes del día de Ogún tienes esa alegría ¿vale? Venga Ronald suerte mijito. Natalia dice felicidades Carlos yo nací el 18 de julio de 1975 18 del 7 del 75 voy a ampliar en mi porfolio de trabajo con otros servicios ¿va a ser favorable para mí? A ver agobio mucho ampliación es segura y hay de dos formas distintas hay dos derivaciones se dividen dos y sí sí que va a ser positivo para ti un poco de agobio es normal estrés también y quítate de la cabeza que no vas a poder dar la gaya vas a dar la de sobra por lo tanto adelante hermana te veo un pequeño problema familiar ¿vale? y se va a solucionar también veo un pequeño problema de alguien de cercano aquí con un pequeño problema de salud que tiene que ver con una pericarditis también va a ir mejorando no va a peor y después cuídate todo lo que tenga que ver con la tiroides venga un besito muy bien mientras van apuntando y anotando Carlos oye algo para nosotros para la empresa para él les comunica que hace poco que nos hemos cambiado de local ¿qué nos ves? ¿qué nos auguras en el nuevo local? Carlos bueno lo que auguro lo que veo es una gigantesca ampliación o sea lo que sí que veo es que se va a ampliar la comunicación va a ser de diversas formas no solo por ejemplo no hablamos de siete cosas solo sino mucho más va a abarcar mucho más también va a ir ha dirigido muchísimo más público y veo éxito total o sea que sí que lo veo veo éxito 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 además este mes me tenéis ahí dando por saco voy a llevar un ritual adrede de acentamiento para el local que bueno que bien nos vendrá muy bien ese ritual para los nuevos proyectos que vamos a emprender por aquí tenemos a Pilar Pilar Catena Pilar Catena que nació el 6 del 6 de 1983 Pilar pregunta por el amor 6 del 6 del 83 bueno dentro de lo joven que eres tres veces ya han sido muchas y ahora mi amiga a ver solucionar esto es un poco complicado ¿vale? yo me esperaría hasta el mes de noviembre y pasaría el duelo como pudiera porque el mes de noviembre me marcan una alegría muy grande y perdonar cuatro veces lo mismo es ya imperdonable pero eso es ya hacerte daño a ti misma cariño quédate más y pasas el duelo si necesitas cualquier tipo de ayuda tienes aquí un amigo siempre tienes muchos amigos aquí en Ares Comunica Gloria Fernández Gloria Fernández que nació el 1 de marzo de 1974 pregunta por su relación actual los pequeños problemas que ha habido por culpa de Whatsapp por culpa de cosas que te has enterado y tal van a ser pasajeros ¿de acuerdo? va a haber dos malos entendidos más los imprevistos que no dejes que se metan mucho en tu relación no obstante veo que hay continuidad aunque creas que no va a haber discusiones hay dos imprevistos fuertes dos imprevistos que se superan y continuidad así que enhorabuena besitos Susana que nació el 28 de septiembre de 1973 28 del 9 del 73 ¿hay cambios que tengan que ver con mis percepciones? muchas gracias Carlos cuando baja la energía cuando creemos que no alcanzamos que estamos en un momento flojo y que no damos para más es que estamos en varios despertares sí, sí que vienen cambios y es además muy muy bueno no obstante sería bueno que hicieras el baño del artista te va a ayudar muchísimo y te va a dar más confianza en todo lo que estás viendo y vas a ver por lo tanto adelante y a ti y para Antifaz Sara Rodríguez que nació el 16 de diciembre de 1979 16 del 12 del 79 pregunto por tema afectivo ¿habrá continuidad o no? en el amor una M a ver pero no es la primera vez que te ocurre sabes que eres muy intuitiva sabes que esto ya te ha pasado anteriormente y que la continuidad es un poco complicada es que me me sabe muy mal tener que dar yo estas malas noticias en principio hay continuidad pero al final también vengo lo siento lo lamento mucho mentir no voy a mentir yo creo que se mata más lentamente con una mentira y más daño que diciendo la verdad y aceptándolo poco por lo tanto ahora hay continuidad y la vas a aceptar porque estás enamorada pero vas a ir viendo cosas que no te van a gustar y además no son agradables por lo tanto otra cosa maliposa que le den él se lo pierde no tú esa persona se lo pierde no hay tiempo para más recordad que si queréis contactar con caros es muy fácil solo tenéis que enviar un mensaje o llamar a ese teléfono que veis en pantalla al 674-8205-99 674-8205-99 con el prefijo 34 delante si lo llamáis o escribís desde fuera de España 674-8205-99 Carlos feliz cumpleaños acaba de pasar gracias un beso nos vemos un beso